El amor que tenemos por una mascota puede superar límites insospechados. Hay personas que no dudan en gastar grandes cantidades de dinero para que el engreído esté fashion. Con lo último de la moda, canina o felina. ¿Y qué no hacemos por ellos y ellas? Es integrante de la familia que no puede dejar de tener un lugar especial en casa. De los besos más tiernos y apachuradores, hay un escalamiento para que queden churrísimos. De armar el super tono de cumple con toda la patota. Esa mancha brava que no se pierde ninguna, sobre todo la hora del banquete. Ponerle ropa a uno para que se vean super cool. Y por supuesto, salvarles la vida, cueste lo que cueste. Todo lo que usted es capaz de hacer por su mascota en los siguientes minutos. Lo operaron del útero, de la cadera y le extirparon tumores. Ahora está mal del riñón e hígado, pero así con todos sus males. Para el señor Leonardo, Maya, su labradora de 14 años, es su todo. Uno tiene una mascota, la compra, la ve crecer desde que es cachorra y definitivamente se integra en la familia y es como un hijo más en la casa. Entonces definitivamente van a dar su vida por el perro, van a hacer todo lo posible por mantenerlo bien, por mantenerlo sano y sobre todo si es delido o muerto. Al señor Leonardo no le importa si se la pasa agachado. Todo sea con tal de ayudar a caminar. Lo que me gusta de Maya es que es una excelente compañía, es muy perspectiva, muy cariñosa y muy dócil. Tremendamente sociable con todo tipo de público. ¿Va a llegar un momento, lamentablemente, que ya no la va a tener? Así es, sí, me estoy preparando para eso justamente como me dice la doctora Karin. Es difícil aceptarlo, pero tengo que comenzar a aceptarlo justamente para que no me afecte demasiado, ¿no? Pero sí me quedo de acuerdo y sobre todo me quedaría de acuerdo de que he hecho lo mejor por ella hasta el último día de su vida, ¿no? Este milagro, si sí necesito una profilancia dental, acá pueden apreciar lo que es el sarro dental en los perritos, ¿no? Lo más recomendable es hacerle una profilancia una vez al año porque si no se llenan así de sarro como peluso. Hace seis años esta siberiana fue recogida de la calle con fractura en la pata y sin un ojo. En la veterinaria animalía la tuvieron que operar más de cuatro veces para salvarle la vida. Milagro, su dueña, que no ha hecho por su pequeña. Es súper amorosa, súper cariñosa y es un perrito recontra, tranquila, es dócil, es esto, buena, ¿no? Mira, ni siquiera ladra ni molesta y aparte es como si fuera, como si supiera que uno pues le ama o recibe amor, ¿no? Y es un perrito bueno. ¿No hay límite para darle cariño o gastar para la mascota? No, ninguno. Cuando te adoptas una mascota y más que va a estar en tu casa, es parte de tu familia. Entonces tú tienes que cuidarla, darle el mejor alimento, estar detrás de las participaciones, vacunas. Estaba anémica cuando la han recogido y ahora ya está en su peso, está sana, súper bien cuidada, come el mejor alimento para mascotas que pueden darle, ¿no? Igual Cleo, la otra náusea que tiene, sí, realmente es una reina. Esta coqueta chihuahua, Bela Bambina, que en pleno parque luce un coqueto calzoncito, está mal de salud. Bela les envío un beso a todos. Vamos a comer una cuchilla. Vamos, vamos. Besito para todos, eso es para ustedes. Por ello, el dinero de mamá va para las monerías en la butina. Me encanta ponerle estos de acá, que son cuando salgo, por ejemplo, a pasear, a caminar con ella, con capucha, por si llueve, le tapo su carita. También cuando salgo a, casi a correr, porque no corro, camino, camino rápido, pero salgo con esto de acá, que le pongo las patitas y le cubre un montón. O sea, súper protegida de la lluvia. Mi baby, total. También le pongo estos zapatitos. ¿Y pueden caminar? Pueden caminar. Ella está acostumbrada, la entrené, está acostumbrada a caminar con esto. Esa no se moja las patitas ni se embarra. Oye, dime, ¿y alguna vez le has puesto estas? Mira, mira acá. Ay, no sé. ¿Qué es esto? Me muestro mi gana. Esto lo usa cuando está en celo. Definitivamente. Entonces le pongo unas toallitas chiquitas, esas toallitas femeninas. Ya. Se las pongo adentro y ya no mancha, no ensucia. Mamá Colette, en cambio, prefiere pasear el coche de bebé a su chihuahua pan. Así mamás no se ven en Peril o ser súper cotizados. Al lado, se sufre el compañero, en el libro. Por eso, normalmente se enfrenta, ¿no? Y después se viene acá con la mami ahí para que la proteja. ¡Claro! Camas con tools, sillones, cunas. Todo para el confort de su mascota. Un mundo creado para ellos y la musica. ¡Claro de Germania! ¡Precioso! Miren lo hermoso que es este señor elegante. Un pelazo. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner un típico diseño de afro, así como dominguero, para que ahora que hace mucho friecito. Ya. ¡Uy! Puede estar los fines de semana cómodos con su vuelo. Y de gato pasa conejo. Mira, a ver, acá, mira, y ahora le vamos a poner algo más elegante para que salga en la noche con su dueño. Esto es cuero, ramuzado. Ah, cariño, estamos hablando ya de otra cosa. Otra cosa, y este es un diseño más elegante. Ya. Con un rosa flor. Se me ocurrió con la capita hacer este vestido con plumas, ¿no? De avestruz. Y así diseñar cosas completamente mucho más elaboradas, ¿no? Esa ropa A1 para la mascota. Exactamente. Para la gente que quiera realmente tener a su mascota con diseños únicos, ¿no? Y... y finos, ¿no? Vanessa comenzó como jugando. Ahora tiene a su cargo Afra Boutique, un spa y organización de eventos para mascotas. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Para soplar la tortilla, ¿cómo es? Ay, Azul es... Ay, Azul es... Ay, Azul es... Ay, Azul es... ¿Cómo es no comer la torta? Claro. A ver, a ver una mordida, a ver... A ver, una mordida... Ay, Azul es... Muy bien. Azul es brava. No quiere dejar tu tiempo para partir la torta con nadie. ¿Cuál es mi amor? Pero sí, como se le engríe, la disciplina no puede estar ajena. La problemática que día a día se genera, ¿no? Que los perritos agarran y comienzan a subirse los muebles, que rompen una cosa, que rompen el otro, que salen al parque y comienzan a ver otros perros y comienzan a ladrar, a quererse ir. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, de entrenamiento requieren los perritos? Nosotros trabajamos en dos fases. Son tres meses. En la primera fase trabajamos lo que es la rehabilitación, que es muy importante. Y los dos últimos meses trabajamos lo que es la disciplina básica. Terminan diez puntos, súper obedientes. Cien por ciento entrenados. Y lo mejor aún, un perro controlado es un perro seguro. Le estoy enseñando a sentarse, a tener un control. Y el cariño es que le estoy estimulando para que ella aprenda. Ella entienda que el cariño que yo le estoy brindando es para que ella se acerque más a mí. No me tenga porque es una perra recogida que era muy nerviosa, interactiva. Se aventaba a cualquier persona, te le mostraba la comida, te quita de la mano. Ahora yo le muestro la comida y ella me espera. ¿Me entiende? Azul. Bien. La viora lo puede entregar. Muy bien. Le felicito porque se ha portado muy bien. La risa, la compañía y el cariño que puede robarle hacen que la lista de actos que usted pueda hacer por él no tenga límites. Ese dato es el mejor, ¿eh? Porque es de ella. Pausa comercial, 8.47 de la mañana y en segundos el divertido de tráfico.